Y esta ramera que le fue mostrada a Juan no era cualquier ramera, como vimos la semana pasada, ella era la gran ramera. Ella era, como dice su nombre, ese nombre que tenía escrito en su frente, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, ella es el origen de toda la maldad e inmundicia en el mundo. Ella es de quien han nacido, por así decirlo, todas las demás rameras e ídolos que han existido a todo lo largo de la historia humana. Y como ramera que es, ha sido con la cual han fornicado los reyes y todos los moradores de la tierra. Los incrédulos se han embriagado simbólicamente con toda esa idolatría que esta mujer ha traído a ellos. Aparentando ser lo que no es, ella se viste de púrpura y escarlata, se viste como si fuera una reina, luce joyas costosísimas. Con el propósito de atraer a los incrédulos hacia ella para que beban y beban de esa copa suya que está llena de abominaciones y de toda la inmundicia de su fornicación idolátrica. Los incrédulos piensan que ella lo que les está ofreciendo es lo mejor para sus vidas, que es lo que los va a satisfacer. Ellos piensan que ella es la que les ha traído a ellos libertad y satisfacción, pero en realidad lo que les está dando es la muerte. Porque esta mujer es un desierto como vimos la semana pasada. Ella aparenta tener el poder para enriquecer a los moradores de la tierra, pero ella es estéril, pero también es satánica. Ella está sentada sobre la bestia que subió del mar, aquella bestia que le fue llamada desde el mar por el dragón en Apocalipsis capítulo 13. Como esa bestia no solo engaña a los hombres para que blasfemen contra Dios, su creador, sino que también los oprime, los persigue y asesina a los santos y a los testigos de Jesús. Lo que nos tiene que quedar claro es que el Señor no dejó a Juan sin la revelación del misterio de esta ramera. El Señor le dio su nombre, ella es Babilonia la Grande. Es decir, ella es como hemos visto a todo lo largo de este estudio de Apocalipsis, todo este sistema mundano y secular que se opone a Dios. Como Babel en el Antiguo Testamento que buscó su propia gloria antes que la del Creador, esta ramera se sienta en el mundo, sobre el mundo para gobernarlo y engañar a los hombres para que se vayan tras ella y tras todos los ídolos de su fabricación. Esta gran ramera entonces no es otra cosa más que la ilustración, el símbolo de este mundo secular y de la mundanalidad con la que el mundo ha embriagado a todos los incrédulos.